Es un gran evento, yo pienso, sin duda, de un personaje que le he llegado a conocer, le he llegado a apreciar su talento, le he llegado a lo considerar un amigo, una persona de bellos sentimientos, que se tomó el tiempo necesario para formar una familia, dejar su carrera cuando todo estaba funcionando y buscar el momento adecuado que ha sido ahora y poder reconstruir lo que había ya construido por mucho tiempo. Es un honor para mí e igualmente un proceso muy interesante, he tenido la oportunidad de trabajar con grandes personajes, he sido un bendecido, y he agradecido a Dios por el talento que me ha dado y las oportunidades que me ha brindado. Conjuntamente es un proyecto en el cual solamente no lo puedes hacer tú solo, tienes que tener un equipo. Y a través del tiempo el equipo se fue formando. Comienzo con mi hermano, increíble músico, arreglista, productor, Carlos Rodríguez. Caliente, ven de aquí conmigo, una dirección. Español de un corazón maravilloso y de un talento que no tiene límites. Luego a los otros personajes, Carlos Molina, que en mi estudio se presentó con ideas de hacer algo junto y de ahí hemos sido partners y amigos. Rolando, por pintarlo en tu casa para ser este lugar que es impresionante. Ni yo me lo imaginaba que existía. Y a través de Carlos, por la amistad que tiene con Rolando, me trajo, me lo enseñó. Y aquí se ha hecho lo que es hoy día la parte tan importante y visual. Hoy en día la música no se escucha por los ojos. No, de la forma que se hace y se escucha. Así que les doy gracias a ustedes por estar acá, por tomarse el tiempo. Cuídeme, Aldaza. Aldaza es un personaje que se merece todo el cariño, todo el apoyo, todo lo que pueda ayudar a él a re-salir, a re-establecer su carrera. Creo que tenemos un gran proyecto. También le doy gracias a Expo Compositores, una sociedad en que Carlos y yo nos hemos aferrado y nos hemos entregado al 100% a hacer esta producción. Y nos han dado, nos dieron un material extremadamente fuerte, ¿verdad, Carlos? Para hacer esta producción. Así que, Expo Compositores, les deseo un aplauso. Y a su representante que hoy es el que trabaja. Dalito, ¿quieres decir algo tú que pueda ser...? Pues yo creo que ya, poco más que añadir a todo lo que has expresado, quizás simplemente desde el punto de vista musical y ahora sí del público, pues yo creo que este proyecto va a ser un proyecto que va a agradar a todos los seguidores que ya conocen a Aldaza y va a sorprender a muchos que no lo conocen. Yo creo que es un proyecto que une puentes, ¿no? De la gente que ya viene, de su following, de su gente que ya ha sido su público y lo quieren y lo atrevan, pero está abriendo puertas hacia mucha otra gente que a lo mejor no tiene tanto acceso por diferentes motivos o diferentes gustos hacia ese género. Y creo que estamos haciendo un híbrido que puede ser muy grato a muchísima gente. Yo creo que las canciones van a hablar por sí mismas. Y la música va a hablar por sí mismas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sigue el show. Aplausos.